bueno esta es de mago dios cuanto cabe en una dios vamos a ponerla con la pista y la guitarra nada mas aquí verán los riffs, el solo vamos a ver como sale 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!